Bueno, esta historia me encanta porque es una talentosa joven que ha decidido, Pamela, amables televidentes, dejar de un lado, ahí, aparte, esa obsesión por tener el cuerpo perfecto, ¿no? Como vemos en la revista y ella, ¿cómo aprendió poco a poco a aceptarse ella misma, no? Así es, una historia muy inspiradora y como nos cuenta Natalia Cruz en vivo, su inspiración fue escribir un blog de moda para mujeres de talla grande que ha ayudado a muchísimas, cuéntanos Natalia, adelante. ¿Y le ha ido bien, no? Sí, le ha ido muy bien, muy buenas tardes, mi querida Bárbara, Pamela. Pues, ustedes están de acuerdo conmigo que la belleza no tiene moldes, o puede venir en diferentes moldes, yo creo que nada puede ser estandarizado. Y hoy en día, pues, se tiene la idea equivocada de que solo las flacas merecen el calificativo de bellas, aunque en épocas pasadas, las libritas de más eran sinónimo de belleza. Pero como nos enseña la bloguera Marcela McCausland, a quien conocí en Colombia, lo importante, ya sea flaca, gorda, bajita, alta, rubia, morena, quererse y aceptarse a uno mismo es lo más importante. Descubrir que uno puede quererse a sí mismo estando gordo, es increíble, es maravilloso. No chocan la idea de ser gorda con ser lindo, sino que pueden ir de la mano también. A Marcela McCausland no le acompleja que la llamen gorda. Ella sabe que lo es, sabe que es una gorda bella, segura de sí y contenta con lo que refleja el espejo. Descubrí que me encanta la moda, que tengo esa pasión por la estética, por la belleza, por la moda, que creo que siempre estuvo ahí, pero no me permití explorarla. Macla, como se apoda en las redes, es una de las figuras más sobresalientes de los blogs de internet, donde escribe, escribe y escribe como toda una gurú de moda y belleza para mujeres de tallas grandes. Empecé a escribir el blog, empecé a abrir mis sentimientos, a exponer luz, tips de maquillaje, tengo también algunas recetas y dar algunos consejos para aprender a vestir el cuerpo de las mujeres. Su blog es de lenguaje sencillo y adornado con fotos en las que muestra sin complejo su figura voluptuosa. Creo que esa fue la muestra más grande para mí personal, o sea, cuando yo me atrevía a ponerme un vestido de baño y sentirme bien. Le he encontrado un instante extraño a mis piernas con celulitis, me parecen súper bonitas, no tengo nada en contra de ellas. Con el aplauso de muchos y sin importar la burla de muy pocos, la joven de 22 años comenzó modelando su propia ropa, pero en menos de un año ha logrado convenios con diversas marcas y diseñadores. Me parece que Marcela tiene el carisma, tiene la actitud, tiene las ganas, es lo que ella la hace brillar frente al lente. Más adelante las agencias van a buscar esta aficionomía. Marcela desea convertirse en la primera modelo de tallas grandes en todo el país y no está lejos de conseguirlo ya que tiene varios proyectos entre manos. Lo cierto es que por ahora se ha convertido en todo un modelo a seguir para las miles de personas que leen su blog. Su inspirador mensaje ha impactado a lectores desde Colombia, Argentina, Ecuador, México, Estados Unidos y España. No solo me escriben mujeres gordas, me escriben mujeres que tienen cualquier tipo de problema de inseguridad. Me han escrito hombres también. Aunque acepta su gordura, dice que ha aprendido a alimentarse de manera saludable y a hacer más ejercicio. Porque uno no debe cambiar como por odio a su cuerpo, sino más bien como por amor a él. Pero esta fortaleza y sana autoestima no la tuvo siempre. Era una niña muy insegura. Siempre tuve problemas de sobrepeso. ¿Qué fue lo que hizo Click que cambió de ser la Marcela insegura a la Marcela de ahora? Yo siempre me pensaba, bueno, cuando seas flaca voy a tener un novio así, voy a hacer este curso, voy a atrever a vestirme de esta manera. O sea, todo para cuando seas flaca. Me di cuenta que no, o sea, que la vida es ahora mismo y que yo no puedo estar esperando a ser flaca para hacer las cosas. Y escribir se convirtió en su propia terapia. Tras la profunda depresión que sufrió hace dos años cuando murió de cáncer su papá, el reconocido periodista colombiano Ernesto Macausland, quien también fue reportero de Primer Impacto. Se produjo un hecho sin precedentes en la historia del país. Estaría feliz de que por fin estoy yo tranquila, de que por fin me estoy aceptando, de que por fin yo estoy bien. Y siento que siempre está aquí conmigo, o sea, siempre, 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 yo cada vez que voy a escribir siento que lo tengo a él. Y con una gran lección de vida para difundir en este nuevo mundo digital, la bella Marcela ha demostrado que vale su peso en oro. Además de continuar con su blog, Marcela planea tener una línea de ropa moderna y glamorosa para mujeres de talla grande. Lo cierto es que en los últimos años las rellenitas están más de moda que nunca. Y si no, pregúntenle ustedes a Kim Kardashian, enseña con gran orgullo su curvilíneo cuerpo. Y definitivamente, chicas, lo importante... ¿Usted llamaste rellenita? Yo rellenita. No, tú no eres... Porque en algún momento sí fui acomplejada por flaca, por muy flaca. ¿Ah, sí? Claro, entonces ella decía, los complejos no necesariamente son las gorditas, sino por ejemplo, si tienes un gordito aquí y estás acomplejada por eso, o tienes complejo porque tienes las orejas muy grandes, o porque tienes las piernas muy flacas. O sea, el complejo no necesariamente te lo da el hecho de ser gordita o flaca. Claro. Sino que tú te debes sentir segura de ti misma, punto. La belleza interior es lo más importante, ¿no? Porque se refleja en lo exterior. No tiene que aceptarse como es y bueno, pues de repente tenemos esas oportunidades, ¿no? Para mejorar, ¿no? Y sobre todo, para mí lo más importante, el autoestima. Bye, bye, dice la productora. Gracias, Natalia. Me encantó la historia.